Ufff, madre mía Bienvenidos a otro nuevo vídeo y esta vez acabo de terminar de grabar la partida Y estoy, o sea, reventadísimo, o sea, me cuesta hasta respirar Tengo un dolor de brazo porque llevo mucho tiempo sin hacer ejercicio Entonces me cuesta hacer flexiones Bien, ¿en qué va a consistir este vídeo? Vale, ahora muchísimo mejor voy a explicar en qué va a consistir este nuevo vídeo Cada vez que me maten voy a tener que hacer una flexión Si me matan dos veces, dos flexiones Si me matan tres, tres flexiones y así consecutivamente No voy a dar más detalles de la partida, solamente quiero que la veáis y la disfrutéis Si queréis una segunda parte, entonces solamente tenéis que votarlo a like Por el mero hecho del esfuerzo que me ha llevado a hacer este vídeo Porque no solamente estoy cansado de este vídeo Sino de los intentos que llevo O sea, imaginaros que no solamente me he hecho las flexiones de este vídeo Me he hecho más flexiones en los otros intentos Porque para que salga un vídeo bueno, no todo sale a la primera Entonces, bueno, espero que os guste el vídeo Y nos vemos Chao, chao, adiós Tres, dos, uno Que comience el juego Vale, primero Primera baja Perfecto, recargamos Ay, no tengo aquí Claro A elegirme Espérate, porque no sé lo que voy a decir Vale, segundo Qué importante para ganar contra todo, vale Moverse siempre Moverse siempre por el mismo sitio Vamos a ello Podemos, eh O sea, si no lo proponemos Conseguimos esta partida Pero vamos, fácilmente Vale Vale, dónde está Aquí Madre mía, tú La puntería ¿Cómo se me ha ido? Ahí Vale, segundo Vamos, 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 vamos O sea, que el ritmo este no pare Madre mía, me voy a hacer polvo de brazo Porque mira, sí No sabéis Todo lo intento No sabéis todo lo intento Que llevo El grabango O sea Estoy ya súper cansado Y diréis Pero si lleva solamente tres visiones Sí, pero es que no sabéis las veces Que llevo intentando hacer este vídeo Porque sí Se me ha cortado una vez Se me ha cortado otra Si no he sido por esta vez He sido por otra No sabemos Qué jones Mira, esa perdonadme La pido perdonadme Porque no puede ser Verdad Lo que está pasando aquí ¿Vale? Entonces, bueno A ver A ver Saben que hay una pena Vale, esta sí Es que yo creo Yo creo Que lo mejor Es grabar Sin casco Porque así Porque así Hacemos Las cosas Mucho mejor ¿Vale? Porque si no tengo que estar Todo el rato pendiente A quitarme A quitarme el casco Vale Ese Muerto Le damos Le echo ahí el salto De la que lucho Y no, tío No puede ser Me voy a cubrir Tío O sea Me voy a cubrir Porque es que no quiero que me maten Madre mía O sea He conseguido sobrevivir A estas A estas Flesiones Vale O sea Esto es muy difícil ¿Vale? Porque Básicamente Cuando yo dejo el mando Para hacer las presiones Todos Los enemigos Se mueven Entonces Si yo a lo mejor pienso Que está Vale O sea Ahí hay dos No Por favor No me mates Tío Por favor No me mates Que no quiero hacer 6 tuiciones Vale Me le cargo Ahora ahora mismo Estoy yo Controlando Esta zona Y es lo que he dicho Vale No 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 puede ser No puede ser Tío Bueno 5 y 6 O sea No puede ser Tío Me tengo que brillar Y es que encima Tengo que aprovechar No pues Que me Tengo que cribar No No Ay Me No No Vuelna Tengo No 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 Vamos No 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 Siete, tío Siete, chaval Siete Y me cago en todo lo cagable Porque es que estoy ya muerto, tío Necesito que esta partida se termine ya Necesito que esta partida se termine ya Porque estoy... Es que es impresionante Cómo matan aquí los colegas, tío Cómo matan los colegas Porque es brutal O sea, te matan muy rápido Y no puede ser Cuatro Ocho, tío O sea, es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo, tío Le van a dar por culo a los cascos, ya Le dan por culo a los cascos, tío Porque estoy todo el rato Que si poniendo, que si quitando Que si poniendo, madre mía, tú me matan Estaba por ahí el chaval Estaba... No, tío Ay, madre mía, luego Ay, madre, tío Amor Diez versiones, tío Uno Tres Cuatro 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 Siete No puedo de más O sea, es que no, no Es que no puedo más porque Porque mi brazo ya no reacciona Tío, o sea Mis brazos ya no pueden bajar Más de lo que yo esfuerzo Llevo muchísimo tiempo Sin hacer ejercicio Eh Sin hacer ejercicio Tienes que hago Un poco Fijaos Cómo me va el corazón De la mina Vale O sea, creo que me he pasado con este reto Creo que me he pasado porque Es demasiado difícil Vale Digo, si me matas No, no, tío Dejadme una de respiro Porque es que si no No voy a ser capaz De conseguir hacer Todas las flexiones Porque básicamente Es que no puedo, tío Quedan más que cuatro barajas Y en cuatro barajas Madre mía Hacerme once flexiones Doce, trece Madre mía, tío Madre mía Qué mal Qué mal No puedo Dos Cuatro Cinco Seis Mucha No puedo, tío Es que no puedo Es que no puedo, no puedo Es que Estoy imposible, tío O sea, es que estoy imposible Hacer este reto Eso Eh Imposible No sé, tío Yo qué sé Es que ya Ya no sé Madre mía, tío Yo no sé Ni cómo me he cargado Eso ya Madre mía, tío Miren, miren, miren ¿Estoy bien aquí? No, 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 no No, tío Venga Es la última baja Mira Vale Espero que os haya gustado Este tipo de vídeos Y si queréis una segunda parte Intentando ganar la partida Dejármelo en los comentarios Y nos vemos, ¿vale? Chao, chao Adiós No, 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 no No, 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 no Si tú No, 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 no No